¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a plantear una perspectiva económica para Michoacán, apuntando hacia dónde debemos dirigirnos en términos económicos hacia el 2027, es decir, los próximos tres años en el cual habría que poner en perspectiva algunos indicadores referentes para poder evaluar el desempeño de la actividad económica del Estado. Vale la pena así poner un contexto que nos permita contar con algunos elementos de análisis y configurar con mayor precisión qué es lo que ha pasado en el Estado y cuál es la conducta que ha manifestado la economía de Michoacán. Digamos, una de las principales características que podemos destacar es que la economía del Estado crece de manera muy incipiente. Esto significa que crece poco, tiene escaso crecimiento productivo y que esto lo ha experimentado prácticamente desde 1980. Estamos hablando de cuatro décadas y media en donde tenemos un crecimiento limitado y si lo queremos poner con toda puntualidad, pues un desempeño productivo de largo plazo mediocre. En este lapso de 1980 hasta el 2023, el Producto Interno Bruto del Estado reportó un crecimiento promedio anual de 2%. Es decir, un crecimiento, como lo advertíamos, muy limitado. Evidentemente que han sido varios los factores que tienen que ver con este resultado de desempeño de las actividades productivas de Michoacán. Hay, sin duda, diferentes factores. Destaca el deterioro de las actividades del campo, las desigualdades regionales de las actividades rurales, la fuga de mano de obra hacia el medio urbano y los Estados Unidos y una muy limitada, o diríamos, una carencia de procesos de industrialización tanto en el sector primario como en el sector industrial. Por lo tanto, se generaron muchísimos rezagos en la parte productiva que repercutieron en la parte social. Incluso hay que destacar que ni el sector empresarial ni el gobierno de Michoacán fueron capaces de conjuntar esfuerzos para inscribirse de la mejor manera en el Tratado de Libre Comercio América en el Norte. No hubo una buena lectura para conjuntar actividades que convergieran en un esfuerzo de desarrollo económico para potenciar el mercado interno a partir de una inserción adecuada del comercio exterior. Diríamos en términos muy coloquiales que tanto la parte gubernamental como el sector productivo de Michoacán se cruzaron de brazos e incluso podríamos también señalar que nadaron de muertito. No hubo esfuerzos extraordinarios para aprovechar estas condiciones que generaba el Tratado de Libre Comercio América del Norte. En consecuencia, en el periodo todavía más reciente, es decir, del año 2000 hacia el 2023, por eso observamos, en razón de estos elementos, que el Producto Interno Bruto de Michoacán apenas creció en promedio anual 1.6%. Es decir, fue más lento el crecimiento económico en el periodo reciente por buena parte de los elementos que hemos expuesto. Después de la recesión económica del 2020, la economía mejoró, es decir, tuvo un mejor desempeño productivo, sin embargo, fue un comportamiento muy, muy irregular. Más recientemente, entre el 2022 y el 2024, el Producto Interno Bruto Estatal, en promedio, observó un crecimiento del 2.7%. Pero también habría que señalar que este crecimiento, que no es malo, tiene una conducta descendente o una fase de desaceleración que se empieza a observar con mucha claridad en el presente año. Sin duda, en este panorama que estamos describiendo, haciendo una narrativa económica, la crisis de las finanzas públicas fue un factor que impidió o que en todo caso contribuyó al deterioro del ahorro interno y la capacidad de inversión del gobierno estatal. Y bueno, pues digamos, uno de los mecanismos que se usaron de manera recurrente fue el endeudamiento para sustituir la falta de inversión a partir de recursos propios, o recursos frescos generados por el ahorro interno del gobierno del Estado. En una parte de este periodo, la jugosa renta petrolera, que fueron distribuidos recursos a partir del buen precio internacional del petróleo hacia los estados entre el 2003 y el 2006, en el caso de Michoacán, aceleró el nivel de endeudamiento público del Estado. La ecuación estaba muy bien configurada ante mayores participaciones federales, producto de la renta petrolera, se aceleró el endeudamiento de Michoacán. Entonces, de esta manera, la deuda se convirtió en el mecanismo sistemático para cubrir necesidades presupuestarias, pasivos presupuestarios y otra parte de sus recursos para realizar obra pública. La deuda, la deuda pública directa, si lo ponemos en perspectiva, tuvo un aumento en términos nominales de 25 mil millones de pesos entre el 2003 y el 2024 prácticamente. Esto no deja de ser, digamos, lamentable porque hay costos en esto. Es decir, el mantenimiento de sostener este monto de deuda implica costos financieros, incluso costos indirectos que hay que cubrir sobre la generación de una deuda pública directa de este tamaño, repito, ante la insuficiencia de recursos que se pueden generar localmente a partir de un buen crecimiento económico. Este es el panorama que no hay que perder de vista. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos visualizando en términos de el crecimiento económico de Michoacán hacia los próximos tres años es que el Estado puede crecer, tiene posibilidades objetivas, de crecer a una tasa promedio anual de 2.6%. Pensamos en una estimación considerando varios elementos tanto de la estructura productiva como de la disponibilidad de recursos para inyectar inversión nueva en el Estado. Pensamos que en el 2025, repito como un pronóstico viable, alcanzable, en el 2025, el próximo año, el Producto Interno Bruto puede crecer 2.5%, en el 2026, 2.8% y para el 2027, 2.6%. ¿Por qué vemos esta limitación en el último año del 2027 del actual gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya? Porque justo, pues diríamos, de ya en este momento, el proceso de transición de las elecciones del 2027 para renovar la gubernatura del Estado, el Congreso local y las presidencias municipales, ya en este momento son motivo de movimientos entre los grupos políticos de Morena, incluso de alguna ya posibilidad de una candidatura a la gubernatura por parte de la oposición. Esto es importante porque esto implica distracciones que a veces pierden de vista la parte del desarrollo económico puntual, efectivo, en la cotidianidad del Estado. ¿Qué consideramos? ¿Por qué pensamos que puede haber un crecimiento de este tamaño en su comportamiento promedio en los próximos tres años de una tasa de 2.6%? ¿Qué factores pueden estar influyendo en esta conducta que estamos previendo? En principio pensamos que puede haber una reducción de los pasivos presupuestarios con la injerencia o participación, apoyo del gobierno federal para resolver una vez por todas el tema de los apoyos extraordinarios no regularizables en el sector educativo y convertirlos en apoyos ordinarios que se integren de manera programática en los presupuestos en cada uno de los ejercicios fiscales que propone o que pone a consideración del Congreso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para no estar permanentemente en las obras de fin de año que el gobierno de Michoacán se tiene que enfrentar para cumplir con la parte de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores de Michoacán que dependen de los recursos públicos del Estado. Pues pongo un ejemplo el caso de la Universidad Michoacana que en este momento requiere de 416 millones de pesos para resolver el tema de prestaciones salarios de fin de año y eso lo hemos visto ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal de por lo menos los últimos 8 años y me parece que eso se tiene que resolver para ir apuntando en condiciones de mejor certidumbre de los presupuestos con un menor grado de pasivos presupuestarios que le den certidumbre a la administración pública del Estado. El otro tema importante es darle un contenido mucho más productivo más puntual más focalizado a la deuda multianual que perfiló el gobierno del Estado por cerca de 13 mil millones de pesos que tiene que lograr mayor efectividad para generar efectos multiplicadores regionales en proyectos prioritarios estratégicos que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de infraestructura urbana y rural que implique mejor conectividad entre las regiones de Michoacán. Me parece que eso se tiene que revisar con mucho cuidado ejercicio tras ejercicio para no perder esta disponibilidad de recursos que al final de cuentas es cubierta por los trabajadores michoacanos. El otro tema importante que me parece que hay que trabajar fuertemente es en la inversión pública federal en proyectos también que apoyen el desarrollo regional con proyectos estratégicos que permitan por lo menos poner muchísima atención al tema de la conectividad carretera para enlazarse a los ejes centrales del centro de la república a los centros de consumo de Guadalajara y la ciudad de México a través de conexiones hacia la carretera México Morelia Guadalajara y darle una vez por todas la culminación de la carretera de la autopista siglo XXI me parece que todas esas conexiones regionales importantes para generar valor agregado regional vale la pena poner toda la atención con el gobierno federal para desarrollar inversiones de esta naturaleza y el otro tema que complementa lo que estamos señalando es lograr una mejoría del ahorro externo a través de las exportaciones remesas familiares e inversión extranjera directa para que se complemente con los elementos que hemos estado exponiendo el ahorro externo a través de transferencias monetarias lo estamos observando que ha tenido un comportamiento las exportaciones michoacanas de manera muy irregular digamos la cúspide que ha manifestado el monto de exportaciones en Michoacán es en el año 2002 22 perdón en donde las exportaciones superaron los 7 mil millones de dólares tuvieron una reducción hacia el 2024 con una tasa promedio anual de descenso de 2.1% y creemos que el gran reto de esta de este filón importante de impulsar las exportaciones primarias y secundarias del estado hacia el exterior es volver a lograr los niveles que traíamos en el 2022 y por lo tanto hay que apuntar hacia el 2027 con exportaciones que logren los 7 mil 500 millones de dólares que tengan crecimientos paulatinos como lo podemos observar en este gráfico un aumento en el 2025 de 4.8% un aumento en el 2026 de 7.7% y en el 2027 de 7.1% importante este aspecto porque no depende solo de los buenos propósitos que tenga el gobierno de Michoacán depende de todo el esfuerzo productivo del sector empresarial y la parte productiva vinculada al campo estamos hablando particularmente del aguacate el limón por citar los productos agrícolas más importantes que es necesario retomar con fuerza para eliminar todas las trabas que están alrededor de las cadenas productivas vinculadas a productos primarios y productos industriales clave en nuestra perspectiva seguir impulsando el sector exportador de Michoacán las remesas efectivamente tampoco el gobierno depende de su esfuerzo interno para poder promover un acelerado crecimiento pero sí buscar digamos políticas que permitan que haya mayor conciencia en los trabajadores michoacanos en Estados Unidos para plantear necesidades de desarrollo interno en los municipios y localidades de Michoacán que sean solidarios no sólo con la parte de sustento en los hogares michoacanos sino en proyectos que puedan enlazarse de manera productiva y que puedan darle mejoría más sostenible a las familias michoacanes realizando algunos proyectos productivos en sus propios municipios esta aceleración creemos que de manera natural tendríamos crecimientos por el orden del 5% promedio anual del 2025 al 2027 y estaremos planteando que esto debe de representar y volver a tomar este nivel que las remesas familiares participen en el en el valor del producto interno bruto con el 12% eso lo se ha logrado en varios momentos de Michoacán en el 2021 se logró tener una aportación de las remesas del 12% y creo que hay que regresar y focalizar todo el esfuerzo para tener esos niveles de recepción de remesas familiares en la parte de la inversión extranjera directa ha sido muy claro con excepciones de las inversiones de Arsenal Mittal donde cuando hay renovación en su en los en la infraestructura industrial de la de la planta pues ha habido inversiones realmente extraordinarias como en el 2021 que buena parte del aumento o el tamaño de inversión captada por un poco más de mil millones de dólares fueron fundamentalmente en esa planta en Arsenal Mittal pero cuando vemos el total de la perspectiva global de la recepción de inversión extranjera directa pues la capacidad que tiene el estado es un nicho digamos reducido para poder atraer capitales el promedio diríamos del 2016 hasta lo que va del 2024 la capacidad en promedio anual es de 300 millones de dólares cuando los vecinos como Guanajuato o como Jalisco como Aguascalientes como Querétaro capacidades de atraer capitales por arriba de los 3 mil millones de dólares año tras año entonces eso me parece que es muy evidente y obedece a temas de carácter estructural en el sector industrial que ya lo hemos abonado en este espacio pero que me parece que el gobierno del estado tendría que hacer un esfuerzo mayor para conjuntar esfuerzos con el sector empresarial del estado y promover este tipo de capitales hacia el exterior la perspectiva no mejora mucho prácticamente diríamos se sigue sosteniendo hacia el 2027 capacidades anuales de atraer capitales en los niveles de los 300 millones de dólares la parte del empleo nos parece también muy importante y creemos en el análisis que estamos realizando es que ha habido una irregularidad en la generación de empleo y para ser más puntuales ha habido escasez en la generación de empleo estatal y eso tiene que ver con la capacidad de crecimiento económico y la capacidad que ha tenido el estado en inversión productiva si la inversión es escasa inversión productiva física en maquinaria equipo en construcción y la renta o el crecimiento del producto interno bruto es limitado pues obviamente también las fuentes de trabajo escasean y bueno el panorama ha sido muy digamos reducido limitado en creación de empleo en el digamos entre el 2016 y en lo que va del 2024 pues se han creado realmente en términos anuales de manera muy irregular montos por ejemplo en el 2017 por arriba de 30 mil puestos de trabajo el nivel más alto que se ha logrado y bueno de ahí para abajo empezamos a observar caídas muy claras como lo estamos viendo en el gráfico y 2024 todavía es más lamentable porque al mes de septiembre los empleos que se perdieron de enero a septiembre del presente año es prácticamente 2.408 empleos perdidos creemos que va a mejorar paulatinamente hacia el cierre pero no pasaría con una creación de fuente de puestos de trabajo en este año sobre los 3.000 plazas formales digamos el requerimiento de mercado la población de edad de trabajar en Michoacán por lo menos debe andar en los 30.000 puestos formales bueno pues muy difícil la meta de crear los 500 los 500 trabajadores afiliados al seguro social pues se va a lograr hasta el 2026 y en el 2027 estaríamos digamos logrando digamos un buen nivel de trabajadores dados de alta al seguro social limitado pero yo creo que se puede mejorar como lo están evaluando o lo estamos observando en este pronóstico de creación de empleo que podría lograrse arriba de 31.000 puestos laborales del 2025 al 2027 digamos podemos sacar dos conclusiones importantes a partir de este análisis de las expectativas que hemos evaluado yo creo que lo que se está visualizando son perspectivas económicas razonables que se pueden alcanzar y que requieren un gran esfuerzo de los agentes económicos el gobierno y el sector empresarial de Michoacán sin duda están incluidos toda la masa de trabajadores del estado si hay que no hay que dejar de soslayar como ya lo indicamos que en el 2027 hay elecciones para renovar la gubernatura de Michoacán el congreso local y las presidencias municipales y ya se empiezan a calentar las cosas en este sentido que me parece ojalá no haya distracciones para no dejar de apuntalar hacer todo el esfuerzo necesario para que la economía del estado no no pierda fuerza y por el contrario se pueda renovar en los próximos tres años terminamos con nuestras recomendaciones de siempre síganos en eco económico el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas recuerde cuídese cuídese mucho si puede de manera voluntaria y altruista dones sangre dones sangre no 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 no